Y seguimos aquí en nuestra página de los cangrejeros de Santurce a través de Facebook. Y miren quién está aquí, si hablamos de Santurce, nuestro presidente Justo Moreno. Justo, ¿qué te parece esta primera parte de Santurce? Primera semana inaugurando Día de Reyes en el Estadio Irán Biso. Esta vez ha sido un día extraordinario. Yo estaba muy esperanzado de que tuviéramos mucha gente. Y yo quiero decir que estoy muy emocionado porque los fanáticos nos han apoyado. Apoyaron este proyecto y han hecho presencia aquí en el estadio. Así que muchas gracias a los fanáticos. Y estamos aquí, hay muchas cosas buenas que vienen en los próximos días. Hay un gesto bien bonito del equipo de Santurce, regalando camisa, gorra. Aquí esto ha sido un día de fiesta como debe ser el Día de Reyes. Mira, definitivamente. Yo creo que Santurce utilizó la marca y la oportunidad que tendió este día para obsequiarle a los fanáticos, aparte del partido, obsequiarle sus camisetas, obsequiarle las gorras. Y de tal manera que las usen en los juegos y demostremos por ahí lo muchos que somos. Y esa es la manera de demostrar que los cangrejeros son el equipo de más fanáticos en Portugal. Oye, el torneo es corto y esta semana casi los primeros juegos son en nuestra casa, en la cueva. ¿Qué tienes que decir de esos fanáticos que nos están viendo a través del internet pero que todavía no han decidido llegar al parque? Mira, que vengan al parque. Que vengan al parque. Yo creo que este año la entrada es gratuita, en entrada general. Tenemos un ambiente bien positivo, como pueden oír en el trasfondo de esta conversación. Y la verdad, vamos a tener muchas cosas bonitas. Vengan al parque, apoyen al béisbol. Hay jugadores jóvenes en Santurce que están haciendo un tremendo trabajo. Y yo creo que es el momento de venir a verlos. Porque una vez ellos son estrellas, pues les es más difícil venir aquí. Así que aprovechen, vengan a ver a estos muchachos. Que realmente estamos haciendo un tremendo bello. Oye, he visto esta temporada, el arranque tremendo. Mucha gente pensaron que el torneo no se podía dar. Santurce también fue parte de hacer lo posible junto con los demás apoderados de los otros tres equipos. Y nuestro presidente de la liga. Hemos visto que tienen la oportunidad también los fanáticos de conseguir camisas, camisas retro. Diferentes gorras y modelos. ¿Qué más tiene Santurce para esta temporada? Mira, vamos a tener próximamente camisas de los Ateneos de Manatí. Vamos a tener camisas disponibles de los Ateneos del San Juan. Vamos a tener camisas de los Cangrejeros del Santurce disponibles para la venta. Y vamos a tener una serie de cosas para realmente demostrar que hay muchos fanáticos de béisbol. Vengan al parque, vengan al parque y vayan a la tiendita Alphonse Cobar. Te van a recibir muchas sorpresas ahí. Bueno, mi amigo, escucharos por aquí, por la página de los Cangrejeros del Santurce. Este video llegó cortesía a la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Los Cangrejeros de Santurce. Los Cangrejeros de Santurce.